Durante el 2012, el sector comercio de Nuevo León podrá alcanzar un crecimiento cercano al 6%, asegura el teléfono de la Canaco, Juan Sandoval. La tasa de empleo, ahorita les muestro una gráfica, la tasa de empleo consideramos que se pudiera generar entre aquí, el gobierno del Estado nos tiene como pronóstico 50 mil empleos en el 2012, pero seguramente está entre 40 y 50, eso no hay ninguna duda, ahorita les muestro una gráfica que eso nos indica. Hay recursos adicionales y hay obras de infraestructura, tanto en reconstrucción y en obras viales y algunas otras obras de infraestructura municipales, estatales y federales aquí en el Estado, vamos a tener elecciones federales, vamos a tener en el Estado, vamos a tener elecciones de diputados, o sea que aquí también va a haber programa económico y también vamos a tener elecciones de alcaldes, de presidentes municipales. También el fin, este año finalizan todas las administraciones públicas municipales y la administración pública federal, lógicamente todos los alcaldes y el gobierno federal van a querer terminar sus obras y van a querer dejar una buena imagen en el electorado.